3, 2, 1, comenzamos, comenzamos, ya saben, comenzamos de una vez, comienzan, 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 a ver, a ver, ya para la gente que no ha podido ingresar ya saben la siguiente partida y oportunidad, así que ya saben, cualquier tipo de pregunta por el centro, ya saben, nos la tenemos a nuestra amiga Ellen Saori el día de hoy como invitada especial, por favor no se olviden también de compartir el video a mis amigas y amigos, ya estamos amigos, el día de hoy tenemos invitada nuestra amiga Ellen Saori, ya saben, ya es nuestra invitada especial el día de hoy, ya va a estar el día de hoy hasta las 6 de la tarde con nosotros, así que avísen a mis amigos, me gusta que el comparte a nosotros todo ahí para que más gente pueda entrar y tener más capacidad de poder ganar el premio, no sean egoístas, avísen a mis amigos, a ver, saludos dice para mi, dice, Xpro dice, ah, me se llama Xpro, mandame saludos, yo no sé, gente aterno bien, así que no saludo, pero no saludo, un saludo para Kevin, para el team, Lunay, para... a ver, a ver, a ver, saludo dice para el team, Lunay, Lunay, a ver, un saludo para... esto te dicen Xpro? A ver, un saludo para Eduardo, para... qué dice Xpro? No estaba listo. Siento Xpro! No te beses Xpro, ya no de besos para ti, ya! Si quieres otro beso va a ser de parte mío. A ver, a ver, manda el Saludos al clan Destiny o Xpro, por otro lado el tiempo es el amigo Juan Diego creo que no quiero leer Juan Diego parece que se está tomando a fecho la broma, a ver si a Nortino Diego parece que se está tomando a fecho el tema de la broma del clan Blue como saben gente, acá estamos para divertirnos estamos para chichando, así que Junior por favor exhala e inhala así inhala, exhala, inhala, exhala respira tranquilo y no te moleste, acá estamos para divertirnos así que ya sabía, tu clan de todas maneras está bañado saludos para ti Junior, no, ya sabía chao Junior, chao cuídate, saludos Junior saludos a tu clan también, un fuerte saludo para usted ahora sí saluda saludos para el clan de nuestro amigo Damon Damax saludos para el clan bueno no fue ah no 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 he de el de el de el de a a y un duro y un saludo para Dios Looney Tunes también, Looney Tunes, ahí está, Legend. ¿Qué pasa P.B.S. Pro, P.B. Latina? Vamos, vamos a Trenge. Las dos señoritas están bellas. Gracias. A ver, a ver, a ver. Nuestra invitada de hoy, John, se llama Ellen Saori. Ellen, Ellen Saori, ya saben, Ellen Saori. Ella se llama Ellen Saori. Ella se llama Ellen Saori, Ellen Saori. A ver, a ver. ¿Cuándo dice para el club? Dice P.B., dice P.B., dice P.B., dice P.B., dice P.B. Dice P.B., dice P.B. 28. Saludos para el clan Colplay, también. Dice, Saludos para Giralda y para mí, saludo para el mar. Teneno número nada, capito diciendo que van a wildfire. Solo de quería ser 1978. ¡Echo de todos los años de Chloe! También está en Pearl assessment. En Kunden se và'ten Desertment Garof 107 Ellos se muestranhoste Miles Sirene fleecy, Si es yo muy bien, los clientes. A ver. Saludos a ustedes para los blancos. ¡Señor en el hall! Saludos a ustedes que se llama el compañero hielo y la compañero hielo. Ya saben que ellos saben que ellos saben que ellos saben que no saben que ellos saben que no saben que ellos tienen hoy. Saludos a salvador. A ver, el Snowy saludo para el plan cero que vamos a hacer desbañados. Como a tu me decimos como dice el negro mamá, algún día es ahí. Pero ahora vamos a ver, saludos, saludos, a ver, no te estoy tranquilo, como saben, yo no había equipado el de ahí, el tema del laguil, el laguil blue, va a tener que tener bastante paciencia porque el tema del baneado, como saben, toma bastante tiempo, va a tener bastante paciencia el tema del greño blue, así que un saludo para todos, son bromas, así que un saludo para mis amigos y amigos, para los hermanos que se alteran. A ver, 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 dice, No se gane nada Ganadores del primer partido Nuestro amigo Stryk y nuestro amigo Juan